Una semana más de lo estipulado deberán esperar estudiantes residentes en Venezuela para la cuarta entrega del PAE, esto ante los efectos de los bloqueos en las vías de la región. Estos son estudiantes que han sido previamente focalizados por las instituciones educativas bajo el Comité de Alimentación Escolar. Son estudiantes que cumplen con los criterios de focalización que están explícitos en la resolución 29.452 del 2017. Y aunque el complemento nutricional se viene entregando de manera efectiva, las autoridades determinaron que en esta ocasión se aplazará para el 24 de mayo. Nos dieron oportunidad junto con la alcaldía de Ureña y la parte de Colombia y Cúcuta de recibir este beneficio por acá, por el canal humanitario de Ureña, porque es de gran importancia, he visto de tanta crecida que está el río y cantidad de muertes que han habido, entonces es importante que esto siga así, que sigan dando los beneficios por este lado. Para esto las autoridades vienen adelantando un corredor humanitario por el Puente Francisco de Paula Santander. Todos ellos están, todos, absolutamente todos, están recibiendo su ración para preparar en casa. Están asistidos y sienten que pertenecen a algo y que hay una institucionalidad que los está acompañando. En Cúcuta se entregan 77.000 raciones del Plan de Alimentación Escolar para los estudiantes beneficiarios del programa.